Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado el comentar pregunta dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no lo habéis visto para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre comencemos con la pregunta más votada. ¿Qué esta vez es de Jafet, Gibran, Córdoba, Romero con un total de 343 me gustas que pregunta? ¿Crees que Kobe coma una fruta del diablo para tener el power up que necesita para enfrentarse a Luffy? Si es así, ¿cuál crees que coma? Bien, ya sé que esta pregunta la respondí en uno de los primeros preguntas y respuestas, creo. Pero la he vuelto a escoger porque quiero explayarme un poco más en la respuesta. Sobre todo en el apartado de ese supuesto enfrentamiento que Kobe debería de tener contra Luffy. Y según mi punto de vista, es decir, según mi opinión, no. Creo que Kobe no será un usuario de un Akuma no Mi por tres razones principalmente. La primera es que digamos que es el Garp de esta nueva generación, por lo que muy probablemente será quien persiga al siguiente Ríderos Piratas, que como todos sabemos debería de ser Monkey D. Luffy. Y como es el Garp de la nueva generación y sobre todo ha sido o quizás sigue siendo entrenado por este, veo muy muy posible que mantenga el mismo estilo de pelea. Es decir, un estilo de pelea natural que se centre en el Rokushiki y sobre todo en el Haki de armadura. Ya que para poder derrotar a Luffy va a necesitar un Haki de armadura muy 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 alto. Ya que por mucha Akuma no Mi que tengas, Luffy va a ser un usuario de Haki de armadura muy muy alto y no podrías hacer absolutamente nada contra él, ya que pararía todos tus ataques fácilmente. Por lo que la única manera de contrarrestarlo será con Haki de armadura. Un Haki de armadura que Kobe también lo tendrá a un nivel muy muy alto, imagino. La segunda razón es más una contrarrazón para aquellos que dicen que sí que será un usuario. Y es que la mayoría de ellos dicen que será un usuario porque como al convertirse en almirante algunos almirantes les daban una Akuma no Mi para aumentar su fuerza, pues muy probablemente lo hagan con Kobe también. Pero esto no va siempre juntado de la mano. Es decir, ser almirante y ser usuario no siempre así. Y esto ya lo vimos con Zeta, con Zephir. Él fue un almirante de la marina y en ningún momento fue ni ha sido nunca ha sido usuario de Akuma no Mi. Por lo que perfectamente puede ser almirante y no usuario. Y la tercera razón es más ese supuesto enfrentamiento contra Luffy. Si en un momento se comedía la Akuma no Mi sería para enfrentar a Luffy como bien me dicen en la pregunta. Pero ¿realmente veis un enfrentamiento entre estos dos de un 1 vs 1? Porque vamos a colocar un poco la historia. Nos encontramos actualmente en One Piece en un momento en el que Luffy ya está casi yendo a por los yonkos. De hecho nos encontramos en la saga contra los cuatro emperadores. Por lo que es muy muy posible que este mismo año sin más time skips, porque no es que tenga mucha lógica volver a repetir un time skip, y sobre todo cuando llevamos tan poco tiempo en el nuevo mundo, Luffy vaya a convertirse en el rey de los piratas y por lo tanto pelear contra el gobierno mundial. Pues actualmente tras los dos años parece ser que Kobe no ha aumentado tanto de fuerza o al menos de rango, ya que si mal no recuerdo él está siendo capitán. Por lo que tendría que extender a Comodoro, a Contraalmirante, a Vitalmirante y luego ya llegaría Almirante. Y como creo que todos nos imaginamos, en la guerra final los Almirantes que estarán serán Fujitora, Green Bull y Kizaru, además de Akaimu. Por lo que Kobe en ese momento no creo que vaya a ser Almirante y por lo tanto es muchísimo más difícil que tenga una Akuma no Mi. Sino que cuando Kobe yo creo que se convertirá en Almirante es cuando todo el gobierno mundial sea destruido y salga un nuevo gobierno mundial con una marina con una justicia digamos más correcta, no como la que tiene Akaimu actualmente. Y en ese momento sí, Kobe será el Almirante que muy muy probablemente persiga a Luffy. Pero simplemente yo creo que será eso. No veremos un enfrentamiento entre ellos dos, sino que nos dirá como que Kobe es quien perseguirá por siempre a Luffy. Algo así como perseguirá a Garp a Roger. Al fin y al cabo tampoco hemos visto una pelea importante, bueno de hecho en ningún momento hemos visto una pelea entre estos dos personajes. Y por eso mismo también dudo mucho que vayamos a ver una pelea seria, por mucho que algunos lo deseen entre Kobe y Luffy. Ya que a no ser que pasen muchos muchos años, Kobe no tendría la fuerza suficiente para enfrentar a Luffy. De hecho ya vimos como hace dos años Luffy era muy muy superior a Kobe que con tan solo un puñetazo en Marineford lo dejó casi cabo. Y como la anterior pregunta ya la respondí en su día, aunque esta vez me haya explayado mucho más, también he querido escoger la que creo que ha sido la segunda pregunta más votada. Que ha sido de Jonathan Silverio Reyes con un total de 169 me gustas que pregunta. ¿Cómo te sientes cuando Oda te trolea y destruye una de tus teorías? Pues realmente me siento normal, es decir, ni me cabreo, ni me entristezo, ni me deprimo, ni nada por ese estilo. No pasa nada si fallo o incluso si acierto. Si acierto sí, me da una pequeña alegría pero ya, no estallo en la gloria, no me parece algo realmente increíble por lo cual comenzar a celebrarlo. Lo menciono al igual que menciono cuando he fallado y punto, nada más. Ya que para mí el acertar o el fallar en las teorías o cosas que digo en las predicciones, reviews, preguntas y respuestas, pasa más a un segundo plano. Youtube normalmente para lo que entras es para entretenerte. Y lo que yo busco es entreteneros a vosotros, que vosotros paséis un buen rato viendo el vídeo dure lo que dure. Por eso mismo no me suele afectar para nada lo que ocurra en el capítulo acierte o no acierte. Es más, cuando me pongo a leer un capítulo de One Piece no me espero absolutamente nada. Por mucho que haya dicho en las predicciones que va a ocurrir tal, tal y tal. Cuando leo los spoilers o cuando me pongo a leer el capítulo estoy desde cero, no me espero nada en lo absoluto. Para así no llevarme ningún chasco y normalmente llevarme grandes alegrías si ha habido algo que me ha sorprendido mucho. Que es como recomiendo mucho a la gente que lee los capítulos, sin esperarse absolutamente nada. Simplemente viendo que vas a pasar quizás un buen rato durante unos 10-15 minutos. Alejandro Méndez dice así. Saludos, God Nakama. Saludos, Alejandro. Me gustaría hacerte tres preguntas que te he hecho en vídeos pasados que nunca me has respondido y me gustaría que me las respondieras en este vídeo. Pues estás de suerte. Primera pregunta, ¿me puedes decir por qué los almirantes actuales Fujitora y Grimbo no participaron en la guerra contra Barba Blanca, siendo ellos tan poderosos debieron de aparecer en esa guerra? Porque el gobierno mundial estaba reclutando a sus mejores soldados para esa gran guerra contra Barba Blanca. Y no, ahí te equivocas. El gobierno mundial no tenía mucho que ver en esa guerra, ya que quienes participaron en la guerra contra Barba Blanca, contra los piratas de Barba Blanca, fueron los Marines y los Shichibukais. Es decir, otras organizaciones pertenecientes al gobierno mundial, como por ejemplo los CP, no participaron en esa guerra. Solo Marines y Shichibukais, por lo que en ese entonces ni Fujitora ni Grimbo eran Marines ni obviamente Shichibukais, sino que pertenecerían a otra organización o algo de ese estilo. De hecho, con Fujitora ya confirmaron en el propio manga que se unió a la marina durante el timeskip en esa especie de reclutamiento especial que hicieron al haber salido tan tan mal parados ellos también. La segunda pregunta dice así. ¿Cuál sería la recompensa de Aokiji tras desertar de la marina y aliarse a un Yonko? Porque creo que debe de ser una recompensa sumamente alta, ya que el gobierno mundial pone las recompensas por la peligrosidad del individuo y no por su fuerza. Y a Aokiji, tras dejar la marina, él debe de saber mucha información del gobierno mundial que los puede perjudicar. Pues efectivamente, como tú has dicho, la recompensa de Aokiji debe de ser muy, muy alta por ser un personaje realmente peligroso y además difícil de vencer. Y teniendo en cuenta que muy probablemente al gobierno mundial le afecte más, le parezca más peligroso que alguien cuente sus secretos a que maten a civiles, imagino que la recompensa de Aokiji será más alta que la de Jack. Es decir, que superará los mil millones que nos han mostrado que tiene Jack. Más aún cuando también nos han mostrado que la recompensa de Cracker es realmente alta. Por eso mismo que la de Aokiji, la recompensa de Aokiji que efectivamente debería de tener, también imagino que será realmente alta, superior a los mil millones de Berries. Y la tercera pregunta es... ¿Cuál organización es más poderosa? ¿El Germa, doble 6 o los revolucionarios? Pues la verdad es que es muy difícil de responder, ya que hasta el momento no hemos visto la fuerza real de ninguna de ambas organizaciones. Pero yo imagino que serán los revolucionarios, ya que el Germa, doble 6, parece ser los antagonistas de este arco de Whole Cake. Y en cambio, los revolucionarios tienen como un papel bastante más importante y junto a los Moïwara y a todos sus aliados serán uno de los protagonistas de la guerra final, imagino. Por lo que al tener un protagonismo tan, tan alto, imagino que el ejército revolucionario será más fuerte que el Germa, doble 6. David Mejía Duarte pregunta... ¿Esta no es una pregunta? Pues empezamos bien, sin un pensamiento mío. He estado pensando sobre la madre de Ace y me he preguntado de cómo puede ser posible que tuviera Ace 20 meses. Así que en ese momento me acordé de Jewelry Bonnie y su fruta, la cual puede cambiar la edad de las personas. Y me he preguntado que si por alguna razón la madre de Ace hubiera tenido esa fruta y hubiera modificado el tamaño de Ace en su vientre para que pudiera resistirlo por 20 meses. ¿Tú qué opinas? Pues bien, lo que yo opino es que efectivamente alguien debió de modificar la edad, entre comillas, de Ace, mientras éste se encontraba en el vientre de su madre. Ya que, primero, no me trago que una mujer por pura voluntad aguantase a un bebé en su vientre durante 20 meses porque sí, por voluntad. Y segundo, cuando Ace nació no tenía la apariencia de un bebé de 20 meses, sino que tenía la apariencia de un bebé de 9 meses. Por eso mismo veo muy posible que alguien modificase su edad, entre comillas, otra vez. Y lo que había leído hasta el momento es que puede que quien hiciese eso fuese la propia Jewelry Bonnie. Y que actualmente llegó el ribbon y sea bastante más mayor de lo que aparenta y que a ella misma se rejuvenezca y que en el pasado, por alguna razón misteriosa, conociese a Porgas de Rose y le hiciese ese enorme favor. Pero creo que no había leído nunca que fuese la propia Porgas de Rose quien tuviese ese poder. Y la verdad es que no me parece algo muy loco, me parece algo posible. Porque primero, sabemos que el usuario de esa Akumanomi puede rejuvenecer su propio cuerpo, por lo que no habría problema alguno en que modificase la edad, otra vez entre comillas, de Ace. Y segundo, la propia Porgas de Rose, el lugar en el que murió fue en el South Blue. Murió cuando Ace nació y Ace nació en el South Blue en un pueblo que no recuerdo. Y recordemos que cuando un usuario muere, su Akumanomi aparece en la fruta más cercana. Y quien otro personaje también es del South Blue, pues efectivamente Jewelry Bonnie. Y puede que esta, de niña, de joven, se encontrase esa Akumanomi al ser del mismo lugar. Es algo que veo bastante, bastante posible. Y además, esto puede que fuese un argumento extra más a la tan famosa teoría de que anteriormente Bonnie y Ace eran pareja. Johan pregunta, ¿Cómo crees que el Haki fue creado? Por los D, al igual de que se teoriza que ellos crearon las frutas del diablo. Yo sinceramente espero y creo que el Haki no tenga un origen y que muchísimo menos, por lo tanto, nos lo expliquen. Porque creo que sería una manera de liar la trama increíble. Simplemente que sepamos lo que sabemos hasta ahora. Que todo el mundo puede tener el Haki, solo que algunos lo despiertan y otros, en cambio, no lo despiertan. Es algo así como una enfermedad. Todos se pueden poner enfermos, pero algunos se enferman y otros no. Pues el Haki, lo mismo. No hace falta que me cuentes sus orígenes y comiences a liar muchísimo la historia. Con decirme lo que sea hasta ahora, yo tengo más que suficiente. Juan Luis de la Rosa Lebron pregunta, ¿Existen minks tipo aves? En principio no, ya que ya nos han explicado que los minks son una mezcla de mamíferos y humanos en el mundo de One Piece. Ya que los minks son algo así como humanos muy, muy peludos. Y los únicos animales que tienen mucho pelo se supone que son los mamíferos. Los aves en principio no deberían de tener pelo, sino que tienen plumas. Por lo que no existen minks tipo aves, sino que puede que en un futuro llegue a existir una raza que sea mezcla humano, mezcla ave. Pero no se debería de llamar mink. Anuar Dante pregunta, ¿Cuál crees que sea el sueño de Shanks para que este se convirtiera en pirata? ¿Y crees que él quiera convertirse en el rey de los piratas? Saludos Nakama. Saludos a Anuar Dante. Y yo sinceramente creo que ya está más que demostrado que Shanks no quiere convertirse en el rey de los piratas. Él va muy a su bola a estar bastante tranquilo. Pero en ningún momento ha mostrado que quiera convertirse realmente en el rey de los piratas. Por lo que yo diría que no, que no tiene esas intenciones. Y el sueño por el cual Shanks se convirtió en pirata, quisiese convertirse en pirata, pues no sabría decirte. Puede que conociese al igual que Luffy a un pirata y que su vida fuese increíble y que se quedase totalmente sorprendido. Y por lo tanto, él también quisiese convertirse en pirata. O que supiese que los piratas viven de una manera muy muy libre, muchas veces de fiesta. Que es básicamente lo que hacen los piratas de Shanks. Y quisiese tener esa vida. No creo que tenga que tener un sueño sí o sí. Simplemente una razón por la cual vio en su pasado y que le entró ganas de serlo. Holman Torres pregunta, ¿Crees que la Big Mom que hemos visto hasta ahora en el manga? ¿Es verdaderamente la Big Mom real? Pienso que Oda nos está ocultando a la verdadera como el caso de Cracker. Porque dudo mucho que alguien con la apariencia que nos ha mostrado hasta ahora de Big Mom sea alguien fuerte. Saludos desde Nicaragua, Nakama. Saludos desde España, Holman. Y permíteme decirte que eso último que has dicho es una tontería bastante, bastante grande. Relacionar la apariencia de alguien o de algo con su fuerza en el mundo de One Piece es una enorme tontería. Es decir, un gigante que le ves que está fuertísimo fue derrotado por un puñetazo en segunda marcha de Luffy. Y luego ves a un humano normal y corriente como es Shanks. Y a un humano quizás un poco alto y gordo como es Kurohige que son dos de los piratas más fuertes del mundo de One Piece. Por lo que en el mundo de One Piece relacionar la apariencia de alguien o de algo con su fuerza no tiene absolutamente nada que ver. Y además ya hemos visto Big Mom en su apariencia actual como ya es realmente fuerte y como no solo depende de su Akuma no Mi. Sino que ya vimos cuando se volvió realmente loca que se cargó media ciudad. Donde esta empezó a cargarse incluso una torre, una enorme torre y comenzó a destruirla. Es decir, ya hemos visto como realmente en fuerza física también es muy muy fuerte. Y no creo que Big Mom tenga otra apariencia que sea más pequeña o más bella o lo que sea. Por también su sueño. Ya que su sueño además de tener todas las razas juntas es gigantizarlos. Es hacerlos de su tamaño. Por lo que no. Creo que la Big Mom que hemos visto hasta ahora es la Big Mom real. Y Andrés Felipe pregunta. ¿Qué pasará con el canal una vez que termine One Piece? ¿Harás el mismo tipo de vídeos con otros animes que se estén emitiendo en ese momento? Lo segundo sinceramente lo dudo muchísimo. Ya que primero es casi imposible que llegue a existir un anime o un manga que me guste tanto tantísimo como me gusta el manga de One Piece. Y sobre todo que esté dispuesto a invertirle tanto tiempo como se lo invierto a One Piece. Y segundo en el caso de que se diese lo anterior dudo también que exista algo como para sacarle tantísimo material como se le puede sacar a One Piece. Y en el caso de que se diesen las dos cosas pues probablemente sí que subiría vídeos de ese anime y manga. Pero no lo haría en este canal ya que este canal creo que esté centrado casi al 100% a One Piece. Por lo que me abriría otro canal quizás y lo subiría en ese canal. Y una vez One Piece termine pues imagino que subiré algún top de interés general. Como quiénes son los 10 personajes más fuertes de One Piece o cuáles son las 10 mejores Akuma no Mi, etc. Tops de ese tipo. Tops que son realmente importantes y que pueden llegar a ser muy muy interesantes. También tampoco quiero explotarlo muchísimo. Y puede que también suba algún vídeo de información respecto a unas dudas que quizás se hayan quedado colgando. O cosas que gente que quizás no hayan entendido del todo del todo bien. Pero una vez termine de hacer eso de tipo de vídeos y a no ser que una secuela de One Piece se ha anunciado. Que yo simplemente como ya sabéis espero que no. Dejaré de subir vídeos al canal. Y el canal se quedará como estará en ese momento. Es decir la mayoría de vídeos dedicados a One Piece y listos para verlo cuando alguien le dé la gana. No pienso cerrar el canal simplemente lo dejaré abierto pero no subiré más vídeos. Y ya que la última pregunta ha sido un poco relacionada con One Piece y quizás un poco emotiva. Hablando ya de un futuro muy lejano. Pues el AMV que os quiero recomendar hoy es uno que es justo todo lo contrario. Tirando más hacia la nostalgia. Que se llama Uniendo a mi tripulación. El AMV original es de DN Manumont. Que por supuesto el link lo tendréis en la descripción. Pero está en inglés. Por lo que también tendréis el link en la descripción del que está en castellano o en español. Dura 13 minutos por lo que es bastante largo pero merece mucho muchísimo la pena. Y si sabéis inglés, entendéis inglés. Os recomiendo obviamente más el original. Ya que la traducción a veces deja un poco que desear. Pero aún así en castellano o en español también se puede entender muy bien. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Que ya sé que esta sección os encanta y lo apoyáis muy muy en grande. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime. Como mi twitter en el que os informo casi al instante cualquier una vez importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers y los capítulos del manga. Tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.